... A David todo el mundo le quería. Vivía en Pinto con su familia y allí pasaba la mayoría de su tiempo. Lo que más le gustaba era jugar al fútbol. Jugaba en el equipo del Atlético de Pinto... ...y luego jugaba al fútbol sala con su hermano... ...en otro equipo que tenían fuera. Y se dedicaba a buscar trabajo. Ha sido un chaval muy bueno, se iba conmigo a pescar, siempre amigo mío. Poco antes de morir, David había terminado la mili. Siempre que podía, participaba en actividades culturales en su pueblo. Tenía muchos amigos y fama de ser un joven tranquilo y alegre. Era un chico bueno, de los que cualquier padre... ...se podría sentir orgulloso de tener un hijo así. Era un chaval excelente, por eso todavía estamos más dolidos... ...de que le pase a un chaval que no se mete con nadie... ...porque cuando un chaval busca pelea, busca bronca... ...creemos que, bueno, algún día te la tenía que encontrar. Pero si es un chaval que no ha buscado nunca nada, todo lo contrario... ...la prueba está en Pinto, que son todos amigos... ...cómo se ha volcado Pinto por lo que era el chico... ...pues estamos dolidos, pero mucho. En Pinto, a David le llamaban el litri. Murió el pasado lunes por la tarde después de pasar casi dos días en coma. A David Martín, de 20 años, le mataron a patadas el pasado fin de semana... ...en la puerta de una discoteca de Arganda del Rey, en la provincia de Madrid. Una pandilla, de mentes, violentas, acostumbradas a sembrar el miedo... ...sobre todo los fines de semana, en la localidad, acabó con la vida de David... ...sin que nadie, entre decenas de testigos, hiciera algo por evitarlo. Suenan campanas de duelo en Pinto. Las calles están vacías. Es martes 17 y la localidad madrileña de 25.000 habitantes... ...dice adiós a uno de los suyos, un joven de 20 años. A esa misma hora, en el juzgado del pueblo madrileño de Arganda... ...cuatro jóvenes prestan declaración a acusados de haberle matado. Dar con ellos fue fácil. Según la acusación, habían acorralado su víctima delante de una muchedumbre. Luego, lo mataron a patadas. Hoy, solo uno de los detenidos sigue en prisión. Un joven de 17 años, acusado de rematar con sus botas a David Martín. Sucedió en Arganda del Rey, una localidad madrileña de casi 30.000 habitantes... ...capital de una rica comarca que atrae a gentes de otros pueblos. Aquí, procedentes de Pinto, David y sus amigos decidieron el sábado pasado... ...celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Salió por la puerta, ale, adiós, se va el guapo de la casa... ...nos dijo la última palabra que cuando salió. Y, cuídate, el guapo de la casa no volvió. Eso es lo que pasó. Se fue a divertir y nada más. A las 11, 11 y algo, me llamaron, un amigo... ...que no fuera para el marañón que habían pegado a David... ...y ya no salimos de allí hasta que terminó todo. No hubo más. David y sus cinco amigos llegaron a Arganda a las 9 de la noche. Aquí, en la calle de Copas, empezaba la hora punta del sábado. Bueno, éramos seis y, bueno, como siempre, habíamos... ...y nos llegamos allí, estuvimos tomando algo en varios pares... ...y luego decidimos meternos a la discoteca. En la discoteca surgió de un pojón... ...y este fue comentado por David a uno de mis amigos. Ya sabes que un empujón en la discoteca, un golpe mal, da un mal paso, cualquier cosa, ¿no? No le dimos mayor importancia. Decidimos salir, irnos a... ...pues salir de la discoteca. Íbamos todos en fila india. Me acuerdo perfectamente que David iba el primero. David, y se dio de todos nosotros, de los cinco que le acompañábamos. Ayer, un cartel a la puerta de la discoteca Matt... ...en la calle de Copas de Arganda, recordaba a David. Aquí, al pie de las escaleras, le esperaban el sábado sus agresores. El ataque fue inesperado, sin mediar provocación... ...y duró tan solo unos segundos. Aunque el lugar estaba abarrotado, nadie hizo nada por evitarlo. A mí me dieron varias patadas en la cabeza... ...y recibí varios punitazos en la mandíbula. Y entonces fue ya cuando se liaron con él, porque se oyó una voz que decía... ...estos no son, a por él, a por él. Y en el mismo momento que se oyó la voz, fueron a por él. Bueno, empiezan a darle patadas, puñetazos... ...por lo visto alguien le da el golpe mortal, que es eso, el de la villa... ...y claro, y yo, como pude girar la cabeza un poquito al darme la patada... ...pues le veo cara al suelo. Vamos, cayó como un pelele. Estaba muy mal, estaba sangrando y... ...y nada, y ya fue cuando se formó el corrido de la gente a su alrededor... ...y eso fue todo lo que yo vi, yo vi a los agresores que se iban de espaldas. Cuando miré hacia mi izquierda, pues encontré a David en el suelo... ...ya le habían hecho todo lo que le tenían que hacer para matarle, ¿sabes? ...para asesinarle. Y oí voces que decían, ese es uno de ellos, gritando, a por él y a matarlo, ¿sabes? Y son cosas que cuando van dirigidas hacia uno se te graban en la cabeza. Entonces, como pude, salí corriendo hacia arriba. Corriendo, corriendo, corriendo. Yo oía un montón de botas detrás, botas, zapatos, lo que fuera, ¿no? Que van diciendo, hay que cogerle, hay que cogerle a ese maricón. Es decir, entonces me cogieron y me estamparon contra una... ...contra una vallada que hay ahí en la calle y tal. Y, bueno, de ahí las heridas que he dado en la cabeza, ¿no? Entonces hubo un espacio de tres, cuatro segundos en el que ellos dejaron de darme golpes... ...que fue el que yo aproveché para levantarme y seguir corriendo. Y entonces aproveché ese momento para esconderme debajo de una furgoneta... ...que estaba aparcada encima de la acera, estaba aparcada en la acera y me tapé la cabeza. Faltaban unos minutos para las once de la noche. El puesto de la Cruz Roja en Arganda atiende la llamada de socorro. Una vez que le metimos en la camilla, una primera evaluación que pude... ...lo que pude ver fue que había recibido un golpe muy fuerte en la cabeza... ...que le había causado un traumatismo gran encefálico severo... ...que estaba inconsciente y que no dilataba pupilas. No pude ver más porque el traslado duró muy poquito al centro de salud... ...duraría un minuto, minuto y medio. Y bueno, luego ya pedimos la UBI para que ellos lo trasladaran a Gregorio Marañón. Los médicos que atendieron a David aquí, en esta sala de reanimación... ...del servicio de urgencias del Hospital Madrileño Gregorio Marañón... ...poco pudieron hacer por él. Tan solo prolongar artificialmente su vida 20 horas más. Este chico fue recogido por un servicio de urgencia en el lugar de la agresión... ...y se trasladó desde allí hasta este centro... ...donde ingresó en una situación de coma a reactivo. No movía ningún tipo de extremidad, ningún tipo de estímulo. ...con sangre en el oído derecho... ...y unas lesiones en cráneos, en zona temporal, con hundimiento. El cráneo se hundía. Y alguna otra lesión en el labio. La situación era aparentemente muy grave... ...lo cual se confirmó en las horas siguientes... ...en que llegamos a tener la certeza de que no había ninguna posibilidad. Pinto, el pueblo de David, enmudece con su muerte. Sus compañeros del Instituto Vicente Alessandre... ...donde había cursado estudios... ...le recuerdan al día siguiente con un minuto de silencio. Aquí todos le conocían. Jugador del Atlético de Pinto... ...colaborador asiduo en asociaciones culturales... ...con la mili recién cumplida en la base de Getafe... ...pasó los últimos meses de su vida buscando trabajo. Ni bebía ni fumaba. Si echaba un cigarrillo o bebía algo por ahí... ...pero nunca se le ha visto nunca nada de nada. Un chaval sano, deportista, nato. Se jugaba dos partidos cada domingo... ...y a futbol sala en tres semanas... ...y eso era más que para el deporte. Hoy en televisión a un político que hablar que... ...que estas cosas se producen porque... ...los chicos no tienen futuro, los pobrecitos estos... ...no tienen futuro, no tienen trabajo, son unos oprimidos. Le quiero decir que en este caso el oprimido, el que no tenía trabajo... ...el que se estaba buscando la vida, el que no tenía un duro... ...no tenía un duro para arreglar su coche que está ahí abajo... ...el oprimido por la sociedad era mi hermano. Mi hermano es el que está en el agujero. Los que tenían trabajo, los que tenían su vida... ...esos han sido los asesinos. O sea que... ...que se dejen un poco de pamplinas y de gilipolleces... ...es decir que estos eran los pobrecitos oprimidos. El oprimido era mi hermano. El que no tenía trabajo era mi hermano, el que no tenía dinero era mi hermano. Pero se portaba con una persona normal. Y porque aunque no tuviera trabajo, él iba a buscar trabajo... ...y no tenía trabajo, no encontraba trabajo y no se le ocurría por ahí... ...ponerse unas botas y ni raparse la cabeza... ...ni pegar hostias a nadie por ahí. Él no encontraba trabajo, se iba por la tarde, se iba con los amigos... ...se iba a entrenar, los domingos echaba su partido... ...y seguía buscando trabajo. Apenas 48 horas tardó la Guardia Civil en localizar a los presuntos culpables. Pero en Arganda casi todos los conocían ya. Les llaman los pastilleros. Son habituales en palizas y agresiones. Cuatro de ellos fueron detenidos el lunes acusados de la muerte de David. Esta es una banda, un grupo, que no actúa individualmente. Y muchísimo menos actúa entre cuatro personas. Actúan muchos más y es un grupo de entre 12 y 20 personas. Con nombres y apellidos. El martes pasado, los Martín despidieron a David en un funeral multitudinario. Pero el dolor de la familia no ha logrado conmover a muchos testigos de su muerte. Aunque fueron varias decenas los que los vieron... ...la Guardia Civil apenas encuentra testimonios contra los agresores. Sin duda por miedo a las represalias. Una actitud que indigna a la familia. Hay muchísimas personas que lo vieron y no dicen nada. No dicen nada. Les vieron la cara, les vieron hacerlo todo y no dicen nada. Esa gente... Esa gente para mí son casi, casi tan cobardes y tan miserables como las mismas mierdas que mataron a mi hermano. Son increíblemente cobardes. Unos miserables. Casi igual que los asesinos. Yo no les voy a pedir, ni les voy a rogar, ni les voy a invitar a que vayan a declarar. Simplemente decirles a todas esas personas que si no quieren ser tan miserables y tan cobardes como los asesinos, que vayan a declarar. Que vayan a declarar porque, por eso y porque en el futuro les puede tocar a otras personas. Y cuando esa gente mate a otras personas, ellos también serán responsables de... O les puede tocar a ellos, ¿no? Y entonces ya será muy tarde para declarar, ¿no? Quedan muchas incógnitas por desvelar. ¿Cuántos eran exactamente los agresores? ¿Cuál su grado de organización? Y sobre todo, ¿por qué cada fin de semana la violencia sin causa había llegado a convertirse para ellos en una forma de diversión de trágicas consecuencias? David fue trasladado al ambulatorio de Arganda y de allí al hospital Gregorio Marañón, donde murió el pasado lunes. Desde entonces, la indignación y la tristeza crecen en las calles de Pinto. Que lo haga, que lo pague, 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 pedimos, nada más que tú. Todo el pueblo de David se ha sumado al dolor de la familia y durante esta semana no han cesado los homenajes al joven. En Pinto, todos recuerdan a David como un joven sano y deportista, cuya vida giraba en torno al equipo de fútbol en el que jugaba. Que duda cabe de que si el que le tenía enfrente le hubiera conocido cinco minutos, sería incapaz de haberle podido siquiera levantar una mano. Una noche de sábado, una pelea. Cuatro detenidos, dos de ellos menores de edad. Un joven de 20 años, víctima mortal. Vecinos de Pinto y padres de jóvenes víctimas de la violencia se han unido para mostrar su apoyo a la familia de David Martín. Y ha sido la madre de Ricardo Rodríguez, fallecido en Costa Polvoranca, la que ha ofrecido un ramo de flores en nombre de todos a Rosa, la madre de David. Un emotivo gesto que sin embargo a nadie le gustaría tener que repetir. El dolor que tengo en mi corazón es infinito, pero el calor que tengo de mi familia, de este pueblo, de su gente, de vosotros, me anima, me reconforta. Y para mi hijo David os pido un recuerdo, que no lo olvidéis, porque mi hijo estará con nosotros mientras alguien le recuerde. Todos los asistentes al homenaje han pedido que cese la violencia, como lo que hace ahora un año acabó con la vida de David. Igual que lo pedían esta mañana sus compañeros de instituto, que han guardado un minuto de silencio en su memoria. La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado a Miguel Ángel Castellanos culpable de homicidio, aunque contempla al atenuante por ser menor de edad. El resto de la llamada pandilla de los pastilleros deberá cumplir penas que van desde los siete años hasta el simple arresto domiciliario. La acusación ha anunciado que va a recurrir la sentencia. Mi hijo era una persona muy normal, deportista, estudiante, y no hacía nada ni nunca hizo nada para que estos asesinos le quitaran del medio. La gentuza esta no merece perdón de Dios y tiene que ir a la cárcel. Yo espero en el Supremo que se haga justicia. Es lo único ya que me queda y no voy a dejar esto así. Voy a luchar con todas mis fuerzas, aunque me quedan pocas, pero lucharé hasta la muerte si es necesario.